En febrero, las mejores noches del verano, separadas. Ya las conociste y ya sos parte de su historia. Las vas a ver siempre juntas, nunca separadas. Bienvenidos a bordo con Guido, premios, sorpresas, caídas y el mejor viaje para disfrutar en familia. Las mil y una noches, la historia que te conquista una y otra vez. En febrero, un mes con las tardes más variadas y competitivas de la televisión. Febrero por Canal 10.